Hoy la Junta Directiva del IFC anunció los nuevos 177 créditos educativos por medio del FESCA, un logro muy importante para la Administración Departamental que cumple el 80% del Plan de Desarrollo Casanare con paso firme. A nombre del señor Gobernador de Casanare, decirles que el Fondo de Educación Superior reactiva en este momento sus créditos educativos, la colocación de ellos, para eso fue creado y en este momento iniciamos dentro de esta nueva Administración el otorgamiento de los niños. Gracias a su gestión y a su compromiso con la sociedad casanareña, estamos hoy aquí presentes y podemos decirles felicitaciones a los nuevos beneficiarios de créditos educativos. Es decir que el esfuerzo que se está haciendo por colocar estos créditos, la gestión que ha hecho el señor Gobernador y la responsabilidad que tiene con el departamento es muy grande, pero el compromiso social y moral que tiene él es el que nos ha llevado a que hagamos estos esfuerzos y esta gestión de colocar en ustedes estos recursos. Hemos colocado más de 4 mil millones de pesos. Hacía dos años que colocaban créditos educativos, hoy hemos colocado 177 créditos, reitero nuevamente el cumplimiento de más del 80% de las metas de esta nación en plan de desarrollo. Una iniciativa que hoy la podemos presentar a ustedes y todos les podemos dar este apoyo gracias a nuestro Gobernador José Alirio Barrera. Hoy gracias al Gobernador José Alirio Barrera y al Instituto Financiero de Casanare, al FESCA, ante manos de su directiva se logró estos créditos y yo digo que fui uno de las prioridades del crédito y estoy agradecido con Dios y con este nuevo Gobernador del departamento, José Alirio Barrera. De esta forma se reactiva la cartera del Fondo de Educación Superior del departamento de Casanare, dándole la bienvenida a los nuevos 177 profesionales del departamento de Casanare. José Alirio Barrera, Gobernador. Casanare, con paso firme.